¡Noooo! ¡Hola! Soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android O si no, tendrás 7 años de mala suerte ¡Corre! ¡Dale like! El link está abajo en la descripción ¡Corre! ¡Dale like! ¡Y como ustedes androides! Espero que se den bastante bien Yo les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un video en el cual Les quería decir chicos, de que no se instalen esto en su Minecraft Edition Nunca, la verdad es de que No sé, o sea, la verdad es de que se los quería traer En plan curiosidad, pero la verdad es de que ya me duele la cabeza Estuve jugando un ratito Y es de que ya me duele la cabeza Vas a decir Android, ¿qué es esto? En sí chicos, esto es un archivo El cual tú instalas en tu Minecraft Y convierte tu Minecraft, se puede decir Como en una colina, no sé qué pedo es esto Pero miren, cómo se mira, what the fuck O sea, ya estoy mareado y yo pienso que la mayoría se mareó O sea, la verdad es de que está súper loco Pero bueno, vas a decir Android, ¿cómo lo puede instalar? Para instalarse en un primo y trolearlo Chicos, ahorita les voy a enseñar cómo es que se hace esto Antes de todo, no olviden dejar su like chicos Para seguir traiendo más videos épicos de Minecraft Edition Así que toda la gente que está aquí viendo el video No olviden dejar su like y también no olviden Suscribirse al canal para que no supieran las próximas cositas Que vamos a estar trayendo Que la verdad es que están súper geniales O sea, están súper épicas Pero bueno El día de hoy, lo que tienen que hacer solamente Es irse a la descripción de este video Chicos, ya saben que todos los créditos son en la descripción Y lo que ocupan de hacer solamente es descargar un archivo Que como les digo, se los dejaré en la descripción Ya que se lo descarguen Lo que tienen que hacer Simplemente es tocarlo Y se les va a instalar automáticamente Ya solamente lo seleccionan como textura Y si chicos, es una textura La cual convierte tu Minecraft Edition En algo totalmente loco Como pueden ver Aquí no se nota tanto Pero la verdad es que cuando tú te vas O sea, me voy a ir para acá Y la verdad es que ya me siento como mareado Miren, o sea, me voy a bajar aquí Y de repente se siente como ¡Pum! O sea, miren ¡Pum! Como que todo se va a la... O sea, está súper extraño Está súper raro No sé, o sea, ya me duele la cabeza O sea, les reto chicos A que hagan una serie con esto Con este texture pack La verdad chicos Dice que les va a pegar un mareo ahí intenso Mejor no lo instalen chicos Realmente quiero traerle esto Porque muchos me estaban diciendo Android trae este texture pack Y pues aquí lo tenemos Pero la verdad es que Es un texture pack Que yo no recomiendo que se instalen O sea, es el texture pack maldito La verdad es que está súper extraño Pero bueno Si se lo quieren descargar Para instalárselo a un primo Para trolear Eh, ya saben que les estaré En la descripción del video Eh, les quiero comentar De que no olviden dejar su like Suscribirse al canal Para que no se pierdan En los próximos videos ¿Te imaginas hacer parkour con esto? A ver, voy a hacer un parkour Lola, es que hasta poner bloques Está súper loco Pero bueno Vamos a poner esto por acá Esto por acá Ok, voy a hacer un tipo parkour Miren, o sea Imagínense hacer parkour con esto O jugar una partida De los juegos del hambre O sea, ahorita mismo Estoy súper mareado Al igual que Miren, miren, miren Cómo se doble el bloque Lola, o sea Sería súper extraño Pero bueno Espero que les guste este video Chicos, no olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es el caso Que no estén suscritos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Comentenme qué tal Está el testo pack Si les gusta Si no les gusta Si la van a instalar O no la van a instalar La verdad es que yo Les recomiendo De que no instalen esto Es, miren Lol Miren, se ven los bordes Del mundo Lol Está súper extraño Pero bueno Yo me despido Cuídense mucho Adiós Dejen su like compañeros Les quería avisar De que todos los días Subimos varios videos Así que si YouTube No te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Pásate por el canal